Y Benja Vicuña. Sí, bueno. ¿A quién le toca? Levante la mano. ¿A quién le toca Benja Vicuña? A mí. Mirá con la cara que lo dice. Se pasa por... ¿Qué va a pasar con Laurita? Es un personaje, este Emiliano es un tipo que conoce muy bien a Diego de toda la vida. Y llega para ofrecerle una oportunidad de trabajo en Chile. Y conoce a Laura. Se reencuentra también desde un lugar. Mi personaje se separó hace algunos años, también tiene dos hijos. Y se reencuentra en un lugar donde ya no cree en el amor, pero algo lo hace dudar.